bienvenido a la asignatura de introducción a la ingeniería de minas la minería es una de las principales actividades económicas del perú por lo que sus profesionales son muy requeridos en el mercado laboral el país necesita de ingenieros de minas capaces de optimizar costos mejorar los indicadores de desempeño y reforzar la seguridad de proyectos mineros partiendo de la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente preguntas que vamos a solucionar en la asignatura qué impacto y responsabilidad conlleva ejercer la profesión de ingeniero alineadas en relación a la ética profesional conocemos la estructura y características de la tierra minerales rocas y yacimientos mineros conocemos realmente la historia de la minería en el perú y el impacto económico que genera nuestro país soy luis rubén carlasco contreras ingeniero de minas en la universidad nacional del centro del perú experiencia en la docencia en educación superior por más de 20 años actualmente ocupo el cargo de coordinador de la escuela profesional de ingeniería de minas comprometido con uno de los principios de la cuarta revolución industrial el poder del conocimiento espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenido